la existencia de vida extraterrestre ha sido una de las fascinaciones más grandes de nuestra época sin embargo innumerables casos de encuentros con seres de otros planetas pueden ser tan perturbadores que nos hacen pensar si en realidad queremos un contacto extraterrestre bienvenidos al canal de patrick mystery y esto es abducciones a lo largo de nuestra trayectoria nos han llegado relatos de personas que afirman haber sido víctimas de un contacto extraterrestre perturbador no olvides que puedes contarnos tu historia déjala en los comentarios para que podamos compartirla con los demás miembros de la comunidad sin más que decir comencemos el primer relato que llegó a nuestro canal fue el de linda pérez de azogues de ecuador linda afirma lo siguiente estaba de vacaciones del colegio con mis amigas yadira y vanessa decidimos un día de esos salir de excursión a un pequeño bosque aledaño era una aventura en la cual desconocíamos el peligro ya que ese bosque no era turístico ni había senderos ni nada por el estilo sólo íbamos en busca de aventuras a nuestros padres no les dijimos a dónde iríamos porque obviamente lo hubieran impedido el día era normal llegamos a una parte alta del bosque tenía buena vista almorzamos y disfrutamos de un buen momento escuchando la brisa y en sí el sonido de la naturaleza habían muchas aves y animalitos chillando a lo lejos era una experiencia muy agradable pero todo cambió cuando de un momento a otro escuchamos a un animal haciendo un ruido súper extraño como de dolor no sé qué era pero creímos que un animal más grande lo había cazado en nuestra inocencia y entre bromas pensamos que era un león o un oso lo cual era muy improbable en la zona esa suposición fue muy graciosa lo que no sabíamos era que todo eso se debía a algo más aterrador de un momento a otro todos los animalitos huyeron del lugar hasta los mosquitos creo que éramos las únicas que no sabíamos lo que estaba pasando nos miramos y empezamos a bromear diciendo que parecía la película del conjuro pero luego de varios instantes y con absoluto silencio lo gracioso dejó de serlo un escalofrío recorrido por mi cuerpo y sugerí que debíamos irnos las tres nos paramos tomamos nuestras cosas y miramos al interior del bosque algo nos decía que había alguien observándonos entonces empezamos a retroceder y a punto de empezar a correr fue en ese momento cuando pasó lo más aterrador ya dirá empezó a gritar de manera desesperada fue un momento demasiado aterrador y empecé a correr vanessa había tomado añadidas del brazo para llevarla sin embargo yo ya me había alejado unos 50 metros corriendo yadira no dejaba de gritar y llorar entonces regresé a ver como vanessa traía casi arrastrada a yadira en ese momento no sabía qué hacer el pánico era demasiado creo que por suerte yadira se pudo levantar y empezaron las dos a correr así que no regresé y seguí corriendo cuando logramos salir y llegar a la primera casa fue como si nos hubiesen salvado de morir no podíamos dejar de llorar no queríamos que llamaran a la policía y mucho menos que le avisaran a nuestros padres porque obviamente el castigo sería peor que aquello que nos había asustado estuvimos en esa casa como unas dos horas hasta que nuestros cuerpos dejaron de temblar luego la señora de la casa nos preguntó que qué había pasado entonces le contamos pero yadira no quería hablar y cuando lo hizo nos dejó a todos helados con lo que dijo ella dijo que había visto un hombre flaco y alto y con una cara horrible que sujetaba algo con lo que estaba abriendo por la mitad a un venado no sé qué creer porque ni vanessa ni yo pudimos ver eso pero la señora marta dijo que pudo haber sido un cazador en su afán de darnos consuelo ya que tres noches antes ella había visto unas luces moviéndose en las colinas cercanas yo la verdad no creía en extraterrestres incluso me burlaba de quienes lo hacían pero luego de eso realmente creo que fue un extraterrestre jairo benavides nos cuenta lo siguiente me encontraba hace algunos años viajando desde el milagro hasta el centro de trujillo soy de perú a 10 minutos de recorrido algo me llamó la atención en las colinas lejanas era una luz intensa de color rojizo no podía ver bien no sabía si se estaba moviendo estaba estática lo que sí era que la sensación que causaba era tan agradable luego de un momento la perdí de vista entonces la tarde se tornó lluviosa y de pronto una niebla espesa empezó a cubrir la carretera lo cual me pareció muy extraño con el pasar de los minutos parecía que avanzaba cada vez más lento y aún más extraño cada vez había menos autos en la vía y menos gente en las calles me empezó a dar un poco de miedo hasta que me di cuenta que habían pasado más de dos horas es decir yo salía a las 3 con 20 de la tarde y antes de las 4 ya debía estar en mi destino pero el reloj marcaba las 5 53 eso me preocupó demasiado y cuando quise detener el auto me di cuenta de que no reconocía el lugar pensé que me habían dado alguna droga para robarme el auto algo así me imaginé hasta que en medio de la niebla vi nuevamente la luz rojiza acercándose a gran velocidad lo único que hice fue pisar el freno a todo lo que daba sujetándome al volante y cerré mis ojos para soportar el impacto cuando el auto se detuvo por completo sentí de a poco el olor de las llantas quemadas y personas gritando de pronto escuché otros autos que pitaban cuando levanté la cabeza un hombre golpeaba la ventana de mi auto me preguntó qué que me había pasado yo no sabía qué responder y luego me dijo que si acaso había estado tomando que me había cruzado un semáforo en rojo a toda velocidad y que de milagro no impacté mi auto con otros enfrente toda la gente a mi alrededor estaba asombrada así que encendí el auto y me fui antes de que la policía llegara cuando miré el reloj para mi sorpresa eran las 3 33 de la tarde justo la hora en la que vi la luz roja moviéndose en las montañas cuando me di cuenta de todo lo que había sucedido casi me desmayo fue algo a lo que nunca encontré una explicación lógica salvo por el hecho de que casi pierdo la vida y que a las 3 33 estuve en mi destino hice un recorrido de media hora en menos de 15 minutos marco benavides nos escribe desde imbabura ecuador y nos cuenta lo siguiente cuando era niño tenía una fascinación por los ovnis me intrigaba y me emocionaba mucho la idea de poder ver uno ya que en 1998 no teníamos youtube solía ver reportajes en la televisión cuando tenía 13 años vi un ovni por primera vez en mi vida de hecho creo que fue la única porque desde ese entonces me he vuelto muy reservado en cuanto a ese tema bueno como ya lo había comentado cuando tenía 13 años mi padre me regañó porque había reprobado una materia en el colegio así que me refugié en la terraza de mi casa eran más de las 12 de la noche casi todos dormían la ciudad estaba desolada para mi sorpresa pude ver tres luces de color verdoso que giraban entre sí no seguían ningún patrón de vuelo parecían mariposas jugando en la cima del volcán imbabura no podía creerlo lo primero que se me vino a la mente fue que debían ser ovnis pasaron unos instantes y bajé a toda velocidad por mi linterna y un pequeño láser que usaba para jugar salí nuevamente a la terraza no sé en qué estaba pensando pero empecé a apuntar con la linterna y el láser en dirección a esas luces tal vez quería llamar su atención y al parecer lo conseguí las luces de pronto se detuvieron se quedaron totalmente inmóviles como si hubieran notado mi presencia es todo lo que recuerdo no puedo recordar qué sucedió después mi madre dice que entré muy asustado y haciendo mucho ruido y desperté a todos que había bebido demasiada agua mi papá había llamado un taxi para llevarme al hospital porque no sabían qué me pasaba en emergencia les dijeron que no tenía nada ni siquiera el pulso acelerado por alguna razón no recuerdo nada de esa semana excepto que en mis sueños siempre veía una luz blanca similar a la de un quirófano y una sensación de que no me podía mover no sé qué pasó no sé si fui obtusido si me secuestraron si me lavaron el cerebro pero lo que sí sé es que fue una experiencia que me da escalofríos cada vez que la recuerdo en esos momentos siento que estuve en peligro y tal vez estuve expuesto a algún tipo de amenaza hasta la fecha nadie ha podido dar una explicación a las personas afectadas todo se ha quedado en simples especulaciones posiblemente estos relatos sean la prueba de la existencia de vida extraterrestre no olvides que puedes contarnos su historia en los comentarios esto fue adopciones